Desde 1963, la pista internacional de carreras de Delaware ha sido sede de las carreras llamadas Dirt Modifies. Ocho de estos vehículos de 800 caballos de fuerza compiten en la pista de arcilla alcanzando velocidades de 145 kilómetros por hora. En un giro, uno de los conductores pierde el control. Cuando el conductor del auto número 6 intenta recuperarse de una patinada, enviste al auto 55. El auto 55 empuja al 54 contra el muro. John Keller del auto 54 pira bruscamente contra las gradas. Afortunadamente, una cerca de seguridad evita que Keller caiga en la tribuna. Los equipos de emergencia corren a la escena. Está atrapado bajo el vehículo de más de una tonelada. Con la ayuda de un remolque, el equipo intenta voltear cuidadosamente el vehículo. Los rescatistas llevan a Keller a una camilla. Es llevado en ambulancia hasta un helicóptero y luego a un hospital. El vehículo de Keller, avaluado en 60 mil dólares, resulta en pérdida total. El piloto sufrió una contusión. Algunas costillas aplastaron sus pulmones y se fracturó un brazo. A pesar de sus lesiones, Keller sigue corriendo.